Hola amigos, yo soy Alejandro, ya lo saben, y vamos a continuar con la instalación de los software estadísticos. Ahora ya vamos a instalar nuestro QGIS 3.14. Realmente, pues yo ya tenía instalado el QGIS versión anterior, ¿no? Pero pues lo acabo de desinstalar. Hay que asegurarse de que no tienen ninguna versión de QGIS instalado. Entonces vamos a instalar QGIS 3.14. Vamos a darle doble clic. También nos va a pedir los permisos como administrador. Entonces, ahorita que abra la ventana, le vamos a dar que aceptamos los permisos como administrador. Entonces, le cedimos los permisos como administrador. Vamos a decirle que sí. Y va a empezar a extraer el archivo, ¿no? Es muy ligero de QGIS, así que no va a tardar mucho. Vamos a darle en siguiente. Siguiente. Vamos a decirle dónde se va a guardar. Siguiente. Aquí, si quieres que te descargue archivos por default para que practiques un poco, pues puedes descargar esos archivos, ¿no? Pero voy a decir que no. Y va a empezar a instalar. Ahora sí, vamos a hablar un poco de QGIS. Bueno, QGIS, pues es el rival de RIS. Y también un poco con GBSIC, ¿no? Porque GBSIC es otra competencia de software gratuitos. A mí me gusta más QGIS porque como que funciona más rápido. Tarda menos. Y GBSIC, por ejemplo, para abrir tan solo el acceso directo, se tarda un poco, ¿no? Y de RIS, pues ya ni hablamos. Aquí un punto importante. QGIS realmente ya está a la altura de RGIS en todos los aspectos. Excepción, si acaso, en la parte de imágenes satelitales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí AMV y Tercet, pues está mejor. Por acá también yo tengo a Tercet, por si no lo has escuchado. Tercet es el número uno en análisis raster. Por ejemplo, tú has escuchado RGIS, trabaja modelos vector, análisis de redes, pero la mayoría con modelos vector. Para el caso de Tercet, este analiza casi la mayoría de todos sus elementos a partir de análisis matricial. Ese análisis matricial, pues no es otra cosa más que los raster. Aquí tenemos, ¿por qué Tercet? Porque tiene una set de módulos, ¿no? También es el número uno en desarrollo vertical. ¿Qué es el desarrollo vertical? Pues esto. Esto de aquí, que tiene ventanas que te permiten hacer, por ejemplo, análisis de calidad, hábitats y demás. Y bien, para no perdernos en el hilo, vamos a seguir aquí nuestra ventana. Estamos con QGIS, no con otro software. Así que seguimos instalando. Si tú sigues mi página, pues ya te has dado cuenta que he hecho muchos videos de QGIS. Unos 30, unos 40 más o menos, o 50, inclusive hasta más. ¿Por qué? Pues porque el uso gratuito, ¿no? RGIS, pues el detalle es esa parte del costo. Tú puedes instalar tu RGIS pirata, pero pues estás faltando a la parte legal, ¿no? A esa parte de licencias y permisos que debes de tener. Entonces, pues yo te recomiendo QGIS. ¿Por qué? Porque estás haciendo un uso adecuado. Y, pues, este software lo estamos instalando porque va a ser el medio para representar todo lo que generemos en estadística. Análisis de condicionales, análisis de variables discretas, logarítmicas, y todas las partes de cada una de las secciones. Bueno, una vez que termine, pues vamos a ir a inicio otra vez, ¿no? Bueno, está tardando otro poquito. Vamos a esperar. Digo, es muy ligero QGIS, inclusive más que RGIS. Y de AutoCAD, DiMaya o Civil 3D, ya ni hablamos, ¿no? Esos software son muy pesados, muy... Que gastan muchos recursos. Ya requieres de un mínimo, 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 8 GB de memoria RAM y el estándar 16. ¿Para qué? Pues para que tengas un buen funcionamiento. Y si a eso le agregas que trabajas datos de 22,000, de 300,000 datos, pues imagínate. Ya requieres de muchos recursos de tu computadora. Vamos a esperar algunos segundos en lo que termina de agregar los accesos directos a nuestra computadora. Bueno, por acá dice que está extrayendo esa parte de... Los accesos directos. Bien, bueno, acá ya terminó. Vamos a darle en terminar. Y ya por acá nos va a estar agregando nuestros ventanitas, ¿no? Tenemos aquí QGIS 3.14 y demás. Vamos a darle actualizar en caso de que no... En caso de que no haya instalado todos los accesos directos de manera correcta. Bien, si tú lo quieres abrir desde la ventanita, te agrega esta carpetita, ¿no? Para que tú copies estos archivos a tu escritorio. Yo me gusta más desde la parte de inicio. Vamos a darle un clic a QGIS 3.14 y voy a empezar a abrir, ¿no? Y voy a empezar a abrir. Bueno, en este caso, como que tenemos ahora un volcancito, ¿no? Como de archivo para abrir nuestra nueva versión de QGIS 3.14 pi. Bueno, pues obviamente por el valor, ¿no? Está gracioso esta parte de pi. Bien, una vez que abra acá QGIS, bueno, antes de continuar, te recuerdo que QGIS está disponible para Mac, para Linux, para Windows, que es en nuestro caso. Así que no hay problema con qué tipo de sistema operativo se estás trabajando. Y al igual que todos los otros software que hemos instalado, es aplica para todo, ¿no? Así que no hay pretexto. Entonces, vamos a abrir un archivo que ya hemos trabajado para que vayas viendo. Pero nos dice que el proyecto está en una versión 3.12. Dice que si queremos emigrar a nuestra nueva versión. ¿Podrías decirle que sí? Cuando guardes, te va a preguntar, ¿quieres guardar los nuevos cambios? Dile que sí, ya no hay problema. Bueno, pues como puedes ver, aquí vamos a estar analizando el análisis de redes para estadística. Un poco de interpolaciones también. También vamos a hacer, por ejemplo, bueno, aquí tenemos interpolación. Vamos a hacer el IDW, que es como un CRIGIN. Bueno, los mapas de calores y demás. También vamos a utilizar mucho nuestra calculadora para que lo vayas viendo. Tanto la calculadora raster como la calculadora del vector. Y bien, pues eso sería la forma en cómo instalar QGIS 3.14, la versión pi, por el valorcito. Está gracioso. Todos los links de descarga aquí en la descripción. Hasta la próxima.